En nombre financiero del comercio, recibimos con sumo orgullo esta distinción por novena vez consecutiva, como la empresa número uno en el rubro de finanzas, según el premio Top of Mind. Este logro, el cual nos llena satisfacción y nos motiva, es posible gracias a la preferencia de ustedes, quienes año tras año nos han elegido la marca más recordada entre las financieras. Esta pandemia nos obliga a manejar cada vez mejor la tecnología y por eso le invitamos a utilizar nuestros medios digitales como son la página web y nuestra app para los celulares, evitando así tener que salir de sus casas. Como siempre, el poder de hacer de financiar el comercio está contigo. Muchas gracias por preferirnos. Gracias.